Buenas tardes. Rápidamente, al respecto de este decreto, queríamos comentar tres cuestiones. La primera, que el primer artículo ya hace referencia a la escuela concertada. Sabemos que lo hace para garantizar que a sus trabajadores también se les pueda subir el sueldo. Pero no está de más recordar que en los últimos años la escuela concertada ha ido ganándole terreno a la escuela pública en lo que inversión pública respecta. En segundo lugar, pese a que el principal beneficiario de este decreto sea un aumento de sueldo para sectores de la clase trabajadora, ya sean enfermeras, maestras, administrativas, se nos obliga a votar en el mismo paquete un aumento de sueldo para aquellos que ya cobran mucho, que ya cobran demasiado y que forman parte de la élite política y judicial del Estado español, lo que algunos en su momento llamaron la casta. Ya sabemos que esto, en el montante total, es un porcentaje pequeño, pero seguro que había otras formas de subir el sueldo. A quienes se dejan la piel en una consulta de un centro de atención primaria o en una aula, en lugar de tener que tragar a la vez que se le suba el sueldo al presidente del Tribunal Constitucional, que cobra unos 156.000 euros brutos anuales, a jueces del Tribunal Supremo como el señor Marchena, 119.000 euros brutos anuales o a sus señorías, que cobramos entre 4.000 y 5.000 brutos mensuales. Y que, encima, lo votamos en el primer pleno, dando verosimilitud a aquella canción de la Polla Records, llamada El Congreso de los Ratones, que decía que vamos a tener que llegar a un consenso para luego ponerlo en un marco y, como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Nosotros somos partidarios de que quienes se dediquen a la política no tengan sueldos que se separen de la mediana de nuestra sociedad y, por eso, nuestros representantes perciben entre 1.500 y 1.800 euros. Porque, cuando oímos hablar de Estado profundo, y en eso estamos de acuerdo, también estamos refiriéndonos a un sector de estas élites que, precisamente por vivir alejado de la cotidianidad popular, se protege a sí mismo. Y, finalmente, en tercer lugar, también constatamos que este decreto, con este aumento, está lejos todavía de recuperar el poder adquisitivo perdido desde los recortes que empezaron en el 2010, precisamente a raíz de las medidas de un Gobierno del PSOE. Por todo esto, pensamos que el posicionamiento más coherente, por nuestra parte, es la abstención. Muchas gracias, señor Botrán.